Hola y bienvenidos. Mi nombre es Hugo Lomeli, yo soy un artista y muralista y hoy en celebración del festival de la tiza les voy a enseñar cómo trabajar con pasteles que trabajan en una forma muy similar a la tiza. Entonces esas técnicas las pueden usar adentro dibujando en un papel o un pedazo de cartulina, incluso las pueden usar afuera dibujando en el piso. Hoy les voy a enseñar a dibujar una mariposa monarca usando amarillo, anaranjado y rojo y un color oscuro para hacerle las alas y después vamos a usar un color azul para hacer el fondo y tapar cualquier accidente que hemos hecho. Vamos a comenzar. Primero voy a dibujar la forma de la monarca usando el amarillo el color más bajito. Después de abajo para arriba vamos a usar el amarillo para llenar esa misma forma. Solo llenando abajo. Eso es suficiente. Ahora vamos a usar el anaranjado bajito y al final un anaranjado oscuro. Dejando un espacio pequeño en la punta de la ala vamos a combinar todos los colores. Ahora con un color oscuro le vamos a hacer la forma a las alas de la monarca. ¡Gracias! 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 oportunidades para usar la creatividad para hacer algo muy bello. Aquí lo tienen una mariposa monarca que ustedes pueden dibujar solo usando tres colores para las alas, azul para afuera y un color oscuro para delinear todo. Acuérdense de subir las fotos que crean ustedes con el GIS o con los pasteles a las redes sociales. Por favor háganos hashtag a las hashtags indicadas en el folleto. Muchas gracias.